Te quiero demostrar, échate pa' acá Una noche más en la oscuridad, baby Te quiero demostrar, échate pa' acá Una noche más en la oscuridad, baby Una noche de pasión, solo entre tú y yo Una noche más en la oscuridad, baby Una noche de pasión, solo entre tú y yo Una noche más en la oscuridad, mami Sativamente lo quieres rico, te beso en el cuello hasta llegar el ombligo Me dice que no pare, que quiere irse de viaje Te quito el pantalón y la usa en alto voltaje Te toco tu piel y tú me arruñas Dice, papi, llévame hasta la luna Menea la completa, que quiero esa frambuesa Que quiero, mami, chuparte esa gota completa Un beso de los tuyos Quiero ser el único amor De ese valor solo quiero ser yo El único dueño Una noche de pasión, solo entre tú y yo Una noche más en la oscuridad, mami Una noche de pasión, solo entre tú y yo Una noche más en la oscuridad, mami Peñaguéame, sedúceme Bailoteame, que te quiero a hacer mujer Ponte en cuatro, que te voy a hacer enloquecer Déjalo por pelo, porque te deseo, bebé Chupa, brinca duro como una bandida Pégate, que esta noche te quiero a hacer mía Te voy a devorar, esto nunca lo olvidarás Esta noche tú verás como te pongo a gritar Te quiero demostrar Echar de pagar Una noche más en la oscuridad, baby Una noche de pasión, solo entre tú y yo Una noche más en la oscuridad, mami Una noche de pasión, solo entre tú y yo Una noche más en la oscuridad, mami Un poquito romántico, solo para las mames Ok, yeah B-Love, yo Heavy Music Studio Matando la liga No hay más nada, beba Esto es pa' ti Fá' 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 ti CC por Antarctica Films Argentina